Para empezar el día, Michoacán. Muy buenos días, es miércoles 28 de diciembre y esta es la información que necesitas saber para empezar el día. Ante los servicios de atención que brinda el Centro de Justicia Integral para las Mujeres en Morelia y Uruapan, durante el pasado fin de semana emitió 55 medidas de protección a favor de 17 mujeres víctimas de violencia. En la atención brindada del 22 al 25 de diciembre, las direcciones de acceso de justicia impusieron medidas en caso de violencia familiar, entre las que se encuentran vigilancia en el domicilio de la víctima, protección policial, auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio y además la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima. Personal de Telebachillerato Comunitario insiste que la autoridad estatal atienda el tema de seguridad social para los empleados de este subsistema, ya que por años no se les otorgó y ahora se les dará cumplimiento. Sin embargo, este tema les afecta debido a que ahora les descontarán la totalidad a ellos como empleados y ello repercute en sus ingresos, pues el monto a quitar es elevado para los salarios que perciben. El tema ambiental en el estado es uno de los ejes a considerar como prioritarios en 2023, debido a que en este 2022 hubo un complejo escenario por sinistros ecológicos. La Comisión Forestal del Estado de Michoacán indicó que la suficiencia presupuestal es el reto, pues el presupuesto asignado no resulta el adecuado para este tema. De acuerdo con sus estimaciones, la COFON pide 130.7 millones de pesos, mayor al recurso de este 2022 que fue de 108 millones de pesos. Utilizar materiales de baja calidad disminuye la vida útil de las obras públicas que se realizan en los municipios, situación que a mediano y largo plazo aumenta el gasto público destinado a este rubro debido a la inversión que representan los trabajos de mantenimiento. Especialistas consideran que más allá de las labores de bacheo y asfaltado, los gobiernos deben apostar por el concreto hidráulico para la rehabilitación de las vialidades. Usted ya está informado para empezar el día en Meganoticias Morelia. Para empezar el día, Michoacán.